Un micrófono Un micrófono Ganar al suelo Que quiero verte Moviéndose aqui Este es paque baile Ehh ehh Move la cintura Dale pa'l suelo Mañana amaneces Encima de me Perreo perreo y perreo Crito mía en el janguejo Marihuana y fumateo En laico y lo teoteo Guida lo loco conmigo Po' la noche castigo Agua es bien contigo Laico y lo teo, teo Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Ok Oye, México Pa' que no he visto La lógica que no he dado, que no he dado Contigo tengo su verdad De la calle, yo teo, 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 teo Pero si me quito Si tú me lo pides, yo me lo pongo Vete a mí, México Verte en el VIP de leito Es un privilegio, baby Tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo expliqué Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos povos contigo Tú lo que quieres Que te eche Los latinos Excesito un minoso Descubre la mula ¡Bien, bien, bien! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Diablo que es zafadera Tú tienes culo, cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo que es zafadera Tú tienes culo, cabrón Cualquier cosa que te ponga Rompe la carretera Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un gum Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un gum Yo quiero perrear y fumarme un gum No hay no idea when we come around They show us love Cause they know how we put it down Estamos en alta, nunca le vamos a bajar Ten cuidado con el sol y no te va a caer We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar Gracias mi gente, les dudo por mi madre que está ahí, que nunca me voy a olvidar de esta noche, gracias. 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 Gracias.